El tema de la participación Me recuerdo que aquí en Estudio Abierto hablé yo recién pasada del terremoto de que no podría haber jamás reconstrucción porque todo proceso social no se repite y que Guatemala por ser un país subdesarrollado no podía pensarse de que se pretendiera reconstruir todas las viviendas inadecuadas que se pretendiera reconstruir el hambre, la miseria o la deficiencia de los sistemas viales, etc. Pienso que el terremoto viene a marcar en la historia de Guatemala la necesidad ya imprescindible de plantear el progreso económico de esta sociedad fijando metas precisas de solución de los problemas básicos del destino futuro de Guatemala. Por consiguiente, reconstrucción, aunque lo desearan, no puede existir. Mientras no forme parte y sea un complemento de una política de verdadero desarrollo económico y social del país y en ello es imprescindible e indispensable la participación popular. Yo quiero expresar que mi presencia aquí no obedece a ninguna tendencia a una postulación de tipo presidencial. Obedece a mi participación permanente en el diálogo y especialmente a que es necesario que en Guatemala se analicen los problemas con claridad y de frente. Por eso es que acepté esta invitación. Respecto a lo que puede cederle a Guatemala en el futuro quiero indicar de que Guatemala está en una encrucijada o se democratiza o esta situación se agrava más. No se trata si los presidentes son militares o civiles se trata si se va a vivir dentro de la democracia y respetando las reglas del juego de la democracia. Cuando en la elección pasada se me preguntó a mí si yo era civilista o militarista les respondí yo quedo en la democracia y eso no tiene que ver con que un candidato sea presidente o sea civil. También dije que si no se iba a respetar el proceso electoral para qué iban a hacer elecciones quienes creerían el poder y que mejor nombraran o nombrar el presidente a su sucesor. Esa es una historia reciente que no la puede olvidar el pueblo de Guatemala ni quienes tenemos responsabilidad histórica en el proceso que se ha pasado. Y yo lo que planteo es que si quienes ejercen el poder desean la paz sin claudicaciones y desean que Guatemala se desenvuelva a través de la libertad y dentro de un proceso democrático debe haber respeto de las ideas de los derechos políticos y ese registro electoral debe dejar de coartar la libre formación y funcionamiento de partidos. Aquí entre los partidos inscritos hay partidos condicionados y semi-intervenidos y la realidad económica, social y política no podrá permitir más que de una manera u otra se burle la voluntad popular expresada a través de un sistema de sufragio que garantice realmente el respeto de la mayoría. La actitud nuestra de exigir el respeto de nuestros derechos no tiene jamás como objetivo en lo más mínimo plantear o creer que una persona es la que puede tener la solución de los problemas de Guatemala. tiene por objetivo liberar a nuestro país para siempre de todos aquellos métodos y sistemas de cualquier orden que coartan la expresión de los diversos sectores de la ciudad de Guatemala. La extrema derecha ha utilizado hábilmente el subterfugio que todo lo que es oposición es rebelión que todo problema social sindical es rebelión mientras Guatemala se ha ido derramando sangre inocente y cada vez más inocente sólo por la ceguera y la intransigencia de quienes coartan esa libertad en función de intereses sectarios o intereses foráneos. Mi posición será en este proceso que se avecina de identificar nuestras actitudes con nuestras aspiraciones y con nuestra responsabilidad histórica darle a Guatemala una alternativa para que supere esta crisis que la ha llevado en lo económico y en lo social y en lo político a la situación en que vivimos. Por eso después de mi atentado expresé de que no era un político de convenios palacieros realmente quienes han tergiversado este diálogo con Alejandro tanto en cuanto a él y en cuanto a mí se ve que realmente no nos conocen no vamos a andar con subterfugios ni haciendo show sino que sabíamos los dos que íbamos a venir a discutir y a dialogar para por un lado abrir una brecha y un ejemplo de que es dialogando como se discuten los problemas nacionales y para otro por lo menos de mi parte abrir también la brecha hacia la democratización del país no es perdonen la palabra cantineándonos a un militar sea general coronel o teniente como se puede componer Guatemala no acostumbro ni lo he hecho jamás pero tampoco es creer que un civil puede resolver los problemas de Guatemala la problemática de Guatemala está en intentar en esta situación si podemos democratizarla a través de la verdadera y libre participación de todos los sectores sociales en partidos y también democratizar los partidos internamente muchas gracias licenciado